Bueno, pues vamos a meterle mano esta, acordaros, le damos una vuelta por fuera, quitando chupones, macho y corganderas. Y cuando acabemos, ya nos metemos por dentro a hacer ya una poda más de formación, si ahí sigue habiendo espesura. Empieza yo desde aquí, estoy viendo, veis, esta está colgando, tengo aquí material detrás, pues esta, fuera, por su sitio. La del medio, esta. Vale, esta igual. Parala por arriba. Vale, aquí vemos dentro, veis, que hay aquí un machillo. ¿Lo veis? Sí, pues sácalo por aquí. Parala. Ahora vamos a sacar nada más que los chupones y las corganderas, si luego se queda espeso, sacaremos brazos, ese brazo lo menos sale. Pero ahora vamos a sacar lo que seguro, seguro nos sirve. Fijemos aquí, veis, esta bajera, veis, nos sirve. Parala. Parala. Seguimos aquí, aquí tiene estas dos colas, ahí. Parala. Hemos cortado. Pero siempre nos venimos para atrás, porque si estamos ahí metidos dentro, nos vemos. Ahí estoy viendo yo, veis, un macho. A ver por dónde lo sacamos, que se quede bien. De momento, si quieres, sácalo por ahí. O espérate. Sí, sí, sácalo entero, sácalo entero. ¿De abajo? La cortas primero para acá, para que caiga y después ya lo sacas aquí. Ahí te lo bajo, ahí. Ahí arriba. Siempre las ramas que se crían dentro, lo que hace el olivo es darle prioridad, siempre va a correr más sabia por el lomo de la rama. Y los chupones que salen en el lomo de la rama crecen muchísimo más que las demás. Se lleva la luz, se lleva la sabia de las demás. Y nos arruinan el olivo. Veis, esta rama está un poquito volcada. Si se hubiera quitado esto cuando estaba como esto, el ángulo de esta rama sería perfecto. Pero se ha tardado demasiado en quitar este chupón. Seguimos, todavía hay material, veis. A ver, aquí esta cola, está baja, pues... Creársele por aquí, quítale por aquí forrajillo de dentro. Veis, como esto estaba aquí, veis que parece como si fuera un tordo. Estaba la sombra empalillado porque no le da la luz. Lo que os decía, dice, siempre todos los árboles donde no le da la luz, tira el propio árbol la hoja, la aceituna aquí es más pequeña, con menos rendimiento. Tenemos que tener ramas que le den la luz. Esas que se quedan a oscuras, aparte de que como era el paraguas, van a estorbar, no le da la luz y echan menos aceituna. Así que esas fuera. Seguimos por aquí, aquí está más o menos todo bien. Aquí está más o menos todo bien. Mira, esta que está ahí cruzadilla, si quieres, es chiquitilla, la quita, va. Vale. Aquí hay un machillo. Si vemos que está parejo de altura, porque no es muy malo, que está parejado de altura con los otros, lo podríamos dejar, pero parece que sobresale un poco y se va a quedar como muerto. Pues la sacas con mucho cuidado, aquí, sin herida, ¿sabes? Meta la espada aquí y la sacas ahí. Ahí, ahí. Se lo pilla por el aire, ya está. Eso es por el aire que te estaba pillando. Vale. Le hemos dado la primera vuelta. Todavía se ha quedado un poquillo espeso, como veis. Vamos a meternos dentro de la cruz y vemos que se le puede quitar. A ver. Esta rama está aquí, está bien. Esta rama está aquí bien. Esta rama está bien. ¿Veis que la que sobra es esta? Meteros dentro si queréis, lo veis. Esta más o menos tiene buena salida. Esta rama tiene buen ángulo y tiene sitio. Esta nueva, que es de un chupón que salió, tiene buen ángulo y buen sitio. Esta va para afuera. Y si os fijáis, esta es palo y encima esta me la está ya agachando más de la cuenta. Y está aquí muy juntas. Pues entonces, sacamos esta y ya se nos queda el olivo con uno, dos y tres brazos. Esa saca la hierra. Corto por aquí y después la corto. Vale. Pues ya está, se ha quedado. Se ha quedado un poco aparranado. ¿Por qué? Por este macho y porque tenía esta. Y por eso está un poco borcado. Pero en picuar no pasa nada, que picuar levanta. ¿Veis esto, esto? Esto ahora levanta. Si fuera una variedad como arbequina, no levantaban la vida. Habría que haber tirado, o sea, de esas ramas verticales y las borcadas haberlas quitado. Pero en picuar sí levanta. Ya se ha quedado con su ángulo y ahora que levante chacituna. Veáis, todas las ramas que han quedado tienen mucha luz, tienen mucha savia porque le hemos quitado los chupones. Hay poca rama en la cruz, así que lo que va a hacer el olivo es cerrarse, ponerse frondoso y echar acituna. Y mirad desde lejos la estética que se le queda a este y los que hicimos ayer y hoy. Que desde lejos, veis, que no se ven otros a poco mucho. Este, por ejemplo, está sin hacer, veis, es una bola y se le entuyen los chupones dentro de los machos. Los que hemos hecho, ya se ve el forraje verde y no se le ven machos, están abiertos y claritos. ¿Vale? Pues así se tienen que quedar todos los olivos, sean de cuatro patas, de tres patas, de dos patas, de una pata espaldera. Que se le vea mucho ramón, poco palo y la rama que dejemos, que tenga buen ángulo y buena iluminación y buena separación una de otra. Vale.